¡Suscríbete al canal! ...que se manifiesta en las tendencias de inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Tendencias. Las noticias del mañana. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Cuidémonos de la gripe. En los hospitales y centros de salud de la ciudad pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses, embarazadas, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Mejor salud pública. Más cerca tuyo. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. En Tecnópolis, energía solar, renovable y limpia. Minería sustentable de litio, para pequeñas baterías. Carrosas con movimientos, creadas por estudiantes secundarios. Obras de artistas consagrados, costumbres ancestrales y patrimonio cultural en paisajes únicos. Jujuy en Tecnópolis. Una experiencia diferente. Jujuy sigue cambiando. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del yudo y esa sensación de poder más, más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer, que te dejan roto y vacío. Como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Puedes irte de vacaciones, renovar tu casa, comprarte ropa, ir al cine o lo que quieras. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovechá esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu 0 kilómetro, camioneta o 4x4. Llámá hoy mismo al 0810-222-24444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros. Una empresa del Grupo Provincia. Promocionalidad hasta el 30 de septiembre de 2017, inclusive para pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consultá por las bases, las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en provinciaseguros.com.ar. 152-75-0816-5. Superintendencia de Seguros de la Nación. SSN.com.ar. 0800-666-8400. Inscripción 499. Buenos días a todos, a todas. En breve ya se suma Pablo Galeano. Quien les habla, Daniel Globalisi. Son las 8.06 de la mañana, 15 grados. Acá estamos tratando de alegrarles un poquito la mañana. Y en breve vamos a hablar, se los comento, con el candidato concejal en Almirante Brown, mi ex titular del PAMI, Carlos Regazzoni. Y bueno, una mañana intensa, acá mientras que estamos recibiendo al compañero Galeano. Al conductor natural de este programa. ¿Cómo te va, Daniel? Daniel, ¿bien? Bien, todo bien. Bueno, vos lo anunciaste y ya lo tenemos en línea. Así que podemos ya conversar con... ¿Quién es una de las figuras protagonistas de Cambiemos en esta selección? Sí, es verdad. Uno de los hombres del conurbano. Uno de los hombres fuertes del conurbano de Cambiemos. Buenos días, Carlos. ¿Cómo te va? Te saluda Daniel Globalisi y Pablo Galeano. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas, Carlos? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Aquí estamos. Gracias por atendernos. Ayer te vi de lejos, no te pude saludar, te vi ahí en el acto en Lanús con María Eugenia. Estaba sentado, María Eugenia Vidal, ahí en Lanús, en el acto que hizo. Fue el primer acto central, tengo entendido, Carlos, en el que presentó a todos los candidatos y en el que estuvieron tanto Graciela Ocaña, Esteban Burris, Gladys González, Montenegro, Toti Flores, todos juntos, ¿no? Sí, fue la primera, exactamente. Ahí fue el momento en el cual la gobernadora presentó al equipo como tal, bueno, estuviste, con lo cual ella comentó un poco la vida, algo, una pincelada de las vidas, de la característica de cada uno de ellos, y también muy orgullosa porque, como ella dice, es un equipo que se puede mostrar, que se puede, es que lo mostramos, que no se oculta nada, y a diferencia, por ahí, de alguna otra política donde se ocultan en las listas personajes que, ahora, lo mostramos. Carlos, ¿qué opinión te merece lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados? ¿Y vos pensás que tiene impacto en la sociedad? Porque una de las preguntas que circulaban ayer entre los mismos políticos, algunos protagonistas del voto o del no voto por la expulsión de debido, era que no tenían dimensión exacta si esto le interesaba o no realmente a la gente, si podían mover la aguja electoral. La falta de triunfarismo del kirchnerismo, te demuestra que tiene un efecto muy negativo en la sociedad. Si no, los kirchneristas hubieran salido a jacarse del resultado de la votación como un posible fin. Si no lo hacen, porque la verdad es que eso es algo vergonzante, que más vale ni decirlo. No les impacta ni positivamente al propio Frente para la Victoria, dice usted. No, al Frente para la Victoria esto es muy negativo, fue un grave error lo que ocurrió. Es muy desilusionante para la gente. La gente lo que siente es que no se va a poder controlar la corrupción de ninguna manera. Corporativamente 95 personas se abroqueraron para blindar uno de los casos de corrupción más escandalosos de la Argentina en los últimos 50 años. Muy negativo, realmente fue un grave error, mucha desilusión. La gente piensa que nada va a cambiar, entonces que no se puede cambiar nada. ¿Quién los defiende? Igualmente eso no lo piensa, por ejemplo, el propio votante del Frente para la Victoria, que no creo que haya perdido ni un voto, ni la gente de izquierda, ¿no? Que tampoco... Está bien que no son los votos suyos de Cambiemos quizás, pero ese voto no se movió, me parece. Yo no estaría tan seguro. Primero que sí, quienes dimos puestas solamente a lo propio, es decir, ¿qué país queremos...? O sea, ¿cuál es la vocación política de un sector que se conforma con el voto duro? La vocación política, naturalmente, es expansiva, es ir a tratar de mostrar argumentos con el resto de la población, para que es una convocatoria a la totalidad de la población. Una posición política que no quiere convocar al resto de la gente, sino que se conforma con lo que ellos creen que es su grupo duro, ¿cierto? Que eso existe, que yo lo dudo, dudo mucho, pero si es así, estamos hablando de un grupo que lo que quiere es salvarse, ¿entiendes? El Parlamento lo quieren usar como un refugio de la justicia, y eso es lo que nosotros estamos en contra. No es que estamos en contra nosotros, es que la propia gente, la ciudadanía, está pidiendo ese cambio, mostrando todas las elecciones. Ese cambio tendrá diferentes expresiones políticas, no todos votarán por cántimos, cada uno tiene sus preferencias, y es buena hora. Pero no podemos dudar en que en algún momento hay que terminar con esta barbaridad ética que ha vivido nuestro país. Carlos, vos sos uno de los elegidos por la gobernadora y por el presidente para caminar un poco el Conurbano, especialmente el Conurbano Sur, la tercera sección, el lugar un poco más esquivo para el voto para Cambiemos. Decime en tus recorridas, ¿qué encontrás? ¿Cuál es la percepción de la gente? ¿Qué te dice? ¿Cuáles son las mayores quejas y también los mayores elogios? El ambiente Brown como que es muy representativo del Conurbano más postragado, la tercera sección de electorales, junto con la Matanza, los dos partidos donde siempre gobernó el PJ, donde uno lo que más ve y lo que te llama la atención son los años de abandono. Y es invariable. Cuando hablas con la gente, lo que te dicen es esto está abandonado hace décadas. Nunca me hicieron, te piden, empiezas a pedir, nunca me hicieron el asfalto, las coacas, la luz, el agua potable, las veredas, los hospitales, las escuelas y la seguridad. Eso es lo que la gente te dice. Ayer estuve con honor a Cerro Ligues Larreta, estuvimos primero en el barrio Lornero, que era en Bursaco, y después en Barrio Lindo, también ahí en Barrio Las Argentinas, y en el Damiante Brown, y hablamos con muchísima gente. La primera reunión tuvo como 100 personas, la segunda como 700. Y lo que más le llamaba la atención a Horacio es que casi nadie vivía en calle de asfalto. La mayoría, el 95% de la gente levantó la mano, todos vivían en calle de barro. Y todos decían, a ver si... Es decir, hay una enorme desesperanza. El discurso que está bajando el kirchnerismo, y que ratifica con esta pésima votación que hicieron ayer defendiendo a Lidio, es que ellos lo que se preguntan es, dudan si es posible cambiar. Y esa resignación es la que nosotros queremos justamente llevar esperanza. ¿Entiendes? Porque el problema es que en esos lugares, a veces la gente dice, bueno, acá no va a cambiar nunca más nada. Y eso es lo que nosotros tenemos que decirle como generación política. No, va a cambiar, podemos cambiar. Regazzoni, por mi parte, la última pregunta. El hecho de que usted acaba de mencionar, Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, que tampoco es de Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que si bien es la gobernadora de la provincia, no se presenta a estas elecciones, pero que esté jugando tan fuerte en campaña, demuestra una debilidad en la fórmula, en los candidatos que está llevando Cambiemos, en este caso en la provincia de Buenos Aires, frente a una figura, sobre todo, tan fuerte como Cristina Fernández de Kirchner, nada menos de la otra vereda. Te diría lo siguiente. Nosotros somos en este momento la única fuerza, Cambiemos es la única fuerza nacional que puede salir por las calles, desde el primero al último de sus dirigentes y sus integrantes. Porque no los conocen demasiado. A la FARC, y hablar a la FARC con la gente, hacemos reuniones espontáneas con vecinos. Yo en Brown lo hago, te digo, no menos de 15 veces por semana. Todo el tiempo. Y que no te ligas un botellazo. El tinerismo no puede salir a dar la cara. ¿Cómo van a salir a dar explicaciones? Que lo manden a debido a hacer campaña, entonces. Lo manden a debido a convencer a la gente del conurbano que se hizo mucho por ellos en los últimos 10 años. A ver qué va respondiendo la ciudadanía. Carlos, ¿cómo vienen las encuestas de lo que podés decir en Almirante Brown? Tanto también para tu candidatura, si podés contar un poquito también a quienes tenés en frente, recordemos a los que nos oyen, que Almirante Brown es el quinto municipio con mayor cantidad de electores de la provincia de Buenos Aires, que supera el medio millón, ¿te contendido o lo rosa? Sí, es así, tal cual. Tiene casi 600.000 habitantes en este momento. Las encuestas lo que dicen es que el PJ, en sus diferentes presiones, estaría cerca del 40%. Incluyo el tinerismo, el randacismo y todas las otras delincas que hay. La figura de María Eugenia Vidal mide, en las encuestas, 57%. Indudablemente, en Almirante Brown es la figura más convocante. Con lo cual, nosotros lo que tenemos es una enorme expectativa. Muchos recordarán, nosotros en la elección anterior para intendente, yo saqué 29% casi de los votos. Ahora esperamos superar ampliamente ese número. Pero lo más importante es ir generando un espacio inclusivo, un espacio convocante, un espacio que abarque, que sume. Y, por supuesto, tratando de sumar a Brown al cambio que está proponiendo María Eugenia en la provincia. Y, Carlos, me llama la atención, porque no lo veo mucho en los medios, pero Cascallales fue el candidato que ganó la intendencia en Almirante Brown en el 2015. Era muy cercano a Scioli. Era de los que estaban a favor, digamos, no sé cómo podemos decirlo, o un kirchnerismo crítico, o no tan cristina dependiente, o no sé cómo ponerlo, pero, digamos, no era tan del Cristina, no era la Cámpora, digamos, y él estaba un poco enfrente a eso. Hoy, cómo está posicionado, tengo entendido que al principio de Cambiemos, él estaba con buen diálogo con María Eugenia Vidal. Hoy, cómo está, digamos... Cascallales es el intendente de Almirante Brown. Claro, el intendente que ganó la selección. ¿Cómo, en qué situación hoy está? Él defendió la boleta de Scioli y de Zanini, defendió la boleta de Aníbal Fernández, que hace pocos días estuvo caudiendo a Máximo Kirchner en San Vicente, y después es un espacio... Tampoco me quiero meterte, digo, la verdad, en el problema que tiene el Frente para la Victoria, para mantener a la unidad, y del kirchnerismo para explicar sus cosas. Hoy Cascallales está siendo el primer concejal suplente, me parece que... Es testimonial. Es testimonial. El Almirante Brown, de Gran Magario, pertenece a un... O sea, el problema del Almirante Brown no es un nombre propio, es un sistema político que viene gobernando hace 40 años, y el municipio está, digo, es uno de los más postergados del conurbano. Porque entiendo la cantidad de gente que tiene, cuando vos ves la condición urbana, en la situación en la que está de dejadez, lo que pasaba con su hospital, con el hospital Lucio Meréndez, cómo se dejó venir abajo el hospital Oña Tibia, cómo se dejó venir abajo todo el sistema de atención primaria de salud, el sistema educativo. Es decir, mi maestra, mi abuela fue la primera maestra, la primera directora, la que fundó la escuela en Barrio Lito. Es un barrio muy, muy modesto, ahí cerca en Bursaco. Desde esa época, en donde los viejos vecinos estaban orgullosos de lo que se hacía en la escuela, hasta la situación que se está viviendo, de falta de suministros, de falta de infraestructura, como el Quieneremo. El Quieneremo pensaba que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, una de las cosas que dejó venir abajo es la vianda de los chiquitos. Los chiquitos no comían carne en las escuelas. Seis pesos se pagaba para que les den un plato de comida. Acá se hizo política con la copa de leche de una mujer que atendía un merendero, donde tenía 70 niños, para que le bajen la mercadería, tenía que ir a hacer lo que el pontero político le decía. Eso es el país que queremos. Ese es el país que nos va a llevar a un futuro de felicidad para todos los argentinos. Se lo digo, es decir, desde el peronismo se lo digo, si quieren. Ese es el país que Evita y Perón que lo hubieran querido. ¿En qué se están inspirando? Para proteger a De Vido. ¿Cuál es el principio político que estamos invocando? ¿Cuál es el gran fundamento? Ayer yo veía como el nombre de la Constitución lo querían proteger, pero qué locura eso. ¿Cómo se puede sostener eso? Bueno, Carlos, pero tenés que... Hay que también ver desde la otra perspectiva también que justamente en la tercera sección electoral que comprende a todo el Conurbano Sur y La Matanza, Cristina arrasa en las encuestas. Es por lejos la candidata que más mide. ¿Cómo explicas vos a Doña Rosa, que nos está escuchando, esa tensión? Entre lo que vos planteás... Yo te voy a decir la tensión con lo que va a hacer. Nosotros vamos a asistir a la debacle del kirchnerismo en estas elecciones. De hecho, ya no es más una fuerza nacional. Y en este momento ni siquiera es una fuerza provincial. Ni siquiera es una fuerza provincial. Vos decís que está sentada en el Conurbano. Está justamente está centrada y dentro del Conurbano ya está centrada en cinco municipios. Eso es lo que está ocurriendo. Y es una especie de voz del pasado que nos quiere decir no podés mejorar. Y nosotros podemos mejorar. Estamos convencidos de que podemos mejorar. Y además, para mejorar, la primera condición indispensable es creer que podemos. Con lo cual, te diría que hasta... Es una especie de actitud vital. Ayer a María Eugenia, vos lo hablas escuchado, como lo dijo, está en... Dice... Del político es más importante que lo que dice es lo que hace. Y ayer dijo... Y además, es más importante lo que se es. Bueno, lo que hay que ser ahora es un optimista que cree en el país y que está convencido de que trabajando se pesa en adelante. Si no, no hay salida. Y la última, por mi parte al menos, te quería preguntar, porque vos, bueno, fuiste el presidente del PAMI, que el PAMI es el quinto presupuesto de la nación, te fuiste a principios de año. No vamos a volver al tema por el cual motivo que te fuiste, porque ya lo hemos hablado incluso hasta en este programa, pero sí quería ver a futuro cómo ves la nueva gestión, si tenés alguna opinión crítica o decís que fue plenamente continuismo. ¿Cómo ves estos meses de nueva gestión en el PAMI? Todo lo que nosotros hicimos cuando estábamos en el PAMI era porque el presidente quería, porque él realmente quiere sanear al instituto, quiere que los jubilados tengan un buen servicio y para eso hay que poner el PAMI en orden. Hay que hacer un trabajo que va a demorar mucho tiempo, que va a demorar varios directores ejecutivos, porque es muy difícil de llevar adelante. ¿Entiendes? Con lo cual, yo estoy conforme porque cumplí con el papel que se me pidió en su momento y es absolutamente lo que se me pedía con la mayor entrega posible. Ahora es el turno del nuevo director ejecutivo y así hacia adelante. Lo importante, lo que cambió, es la actitud del poder ejecutivo respecto al PAMI. Ya no es más una caja protegida como fue durante el chimerismo. ¿Entiendes? Fue algo, le llamaban la cripta a la oficina del ejecutivo porque hasta las ventanas cerradas estaban todo el día y vaya a lo que pasaba, entiendes ahí adentro. Las 25 millones de situaciones irregulares que encontramos, muchas se hicieron públicas y otras están en la justicia, eso expresaba un modus operandi, una forma de entender también el servicio jubilado que se quiere tapar con relato la realidad que ocurría. Bueno, ahora estamos tratando como en otras áreas del gobierno, muy loal, lo que se está haciendo en Vialidad Nacional, lo que está haciendo Guillermo Dietrich con transporte, lo que está haciendo en la obra pública, donde se está utilizando justamente las licitaciones para bajar los gastos. Fíjate que este año se gastó la misma cantidad de semente, récord en asfalto, del año 98, sin embargo, bajaron todos los costos. Bueno, ese trabajo que va a demorar tiempo, al final del camino es más bien estar para la gente. Carlos Regazzoni, gracias por este contacto, un saludo grande. Un gusto, un abrazo. Igualmente. Bueno, estábamos hablando con quien es uno de los, y se lo escuchaba así, de los candidatos contundentes que tiene Cambiemos, creo yo, de extracción peronista, se nota también en el discurso, y en esta contundencia que tiene Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, donde enfrenta, si se quiere, al resto de los candidatos de Cambiemos que no tiene tanta exposición pública, no son tan conocidos, y quizás tampoco son tan fuertes como candidatos en la provincia. Yo no sé exactamente, Regazzoni, vos decime, en su distrito, si tiene un nivel de conocimiento alto o no. Lo que te iba a comentar, que el PRO, no quiero ser malo, pero la verdad que si el PRO tuviera Regazzoni en el resto de los municipios, no habría, no estaría pensando, no estaría por perder, como muchos creen, en las primarias. Se nota en esta charla, por ejemplo. No lo digo por su discurso, no es un elogio a él, sino por el tema de que hay alguien, es alguien que está trabajando hace muchos años en el distrito, con un discurso periodista, pero además, es conocido, y hay un dato, que si refleja, él dijo, 30% en el 2015, en octubre del 2015, ¿sabés lo que es? O sea, imagínate lo que es para el PRO, obtener un 30% de votos en un distrito como es Almirante Brown, que ya es casi segundo cordón, que es el quinto más populoso, vamos a hacer... Bueno, ¿cuántos votos? Florencio Varela, Esteban Echeverría, Presidente Perón, todos los distritos de la tercera, en donde ni por las tapas pueden soñar con un candidato así, pero así como te lo digo también en el ejemplo de, por ejemplo, de Lanús con Grindetti, que también, porque viene trabajando hace mucho tiempo, etcétera, otra extracción peronista, que tiene, ayer yo estuve en Lanús, me contaban, se puede contrastar o no, pero creo en la fuente que me lo dijo, tiene 65% de imagen positiva, más que María Eugenia en el distrito, ahora vas a otros, incluso al de al lado, al que está al norte, el Lomas de Zamora, que es el cuarto más populoso de la provincia de Buenos Aires, más de 600.000 electores, casi un millón de personas, en Cambiemos casi no existe y lo que hay lo hace el hijo de Osvaldo Mercury, Gabriel Mercury, que es legislador provincial y digamos, ahí es, todo es insahorral en Lomas, entonces yo creo que si el PRO lograra constituir más regazzonis y más grindetis en la tercera, bueno, ni hablar del desierto del Sahara, ¿no? La Matanza, para ellos es la Franja de Gas, el otro día un, bueno, casi se me escapa el nombre, un dirigente me decía, le dijo a una colega, va a ser una masacre, porque realmente ahí se junta el poder simbólico y de Cristina, además lo que es Cristina, se suma al poder estatal de ahí, de lo que es Magario, Espinosa, que la tienen recontra aceitada hace 30 y cuántos años de democracia, que gobiernan siempre ahí, el espinozismo, entre comillas, si querés, está hace muchísimos años, pues son los herederos de Balestrini. No, muy complicado, vos sabés, me contaron una anécdota que por ahí te pinta otra Matanza, que por ahí no es tan conocida, vos sabés que en la Matanza es el lugar donde nació la empresa Telecentro de Pierri, ¿no? Nace en esa zona y después se expande por el resto de la provincia de Buenos Aires y los últimos años con mucho éxito también llega a la ciudad de Buenos Aires ofreciendo tarifas diferenciales frente a Cablevisión, Fivertel, que realmente son, cuesta casi el doble y el servicio convengamos que tampoco cuesta. La diferencia, yo tengo Telecentro y anda. En internet no, en cable la diferencia es total, pero bueno. Sí, bueno, pero en internet se usa más que cable por ahí, ¿no? Yo sí, los que tienen hijos no, pero yo con hijos y todos ya después de ciertas edades están más tal cual. Bueno, la cuestión es que me contaban la gente de La Matanza, de la política de La Matanza, que la historia, ¿no? De cómo Cablevisión siempre se quiso meter adentro de La Matanza por esto mismo que decíamos, una población interesantísima y con, en algunos sectores con poder adquisitivo medio, digo, todo el mundo quiere tener su cable de internet en La Matanza, sin embargo, está Telecentro y no hay forma de que Cablevisión entre. ¿Por qué? Porque no es porque tengan fronteras o un ejército, pero más o menos también me decían porque les cuesta poner los postes, les cuesta tirar los cables por la cosa diaria, ¿no? Que vayas a saber qué pasa a nivel patoteril y después también les cuenta entrar porque los consejos deliberantes le dicen a todos que no, tenemos que poner un poste acá, no, 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 está todo hecho a medida, la ley y la trampa de la empresa de Los Pierres. Así que eso es La Matanza, un lugar donde le cuesta entrar a una empresa con la fuerza de Cablevisión, imagínate a un partido político que recién empieza a armarse, ¿no? En su momento intentó Javier Castrilli y al final lo que es Cambiemos en La Matanza, ahora lo lidera Miguel Zaredi, La Matanza tiene más de, tiene un millón doscientos mil electores, es por lejos el primer distrito en cuanto a cantidad de votantes de la provincia de Buenos Aires y es un lugar, otro, si hubiera un regachón en La Matanza también, Macri y Vidal creo que estarían más tranquilos, pero bueno, él es muy optimista, hay otros que no, si querés te comento algo no sé si tenemos tiempo, que hay una, hablando con alguna gente muy vinculada a lo que es la provincia de Buenos Aires y los números, hay una preocupación, mirá, te voy a decir, hay unas cosas medio bipolar, hay, pero no, digamos, cinismo con respecto a agosto y optimismo con respecto a octubre, cinismo barra resignación, sí, no son pocos los que ya saben que pierden en agosto, que Cambiemos pierde en agosto, por uno o dos puntos, de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, dije, había hablado con alguna gente conocedora de la provincia de Buenos Aires, no son pocos los que ven que Cambiemos pierde por uno o dos puntos, otros que ven un empate lacónico, técnico, así como muy bajo, y, con Cristina Kirchner, obviamente, entre Cristina y Cambiemos se devoran al 85% del electorado de la provincia, lo demás, por ahora al menos, no existe, casi, creo que, bueno, más hasta entre 15 y 20, pero bueno, nada, creen, es muy loco, porque muchos creen que eso puede ser un sopapito para algunos que están eligiendo justamente las opciones de Randazzo y Masa, que suman entre ambos y un 20, más o menos, o 25% del resto del electorado, como para forzar la polarización en octubre, que vean que una Cristina, entre comillas, exitosa, el 13, ¿no? el 13 de agosto, resulta un shock tal que genere esa polarización que... El miedo. Claro, el voto del miedo, ¿no? Que, bueno, si la boleta de Esteban Bullrich y Gladys González le cambiemos, llega al, no sé, 32, y Cristina tiene 34, bueno, que ese shock se revierta totalmente. no, totalmente, pero lleva por ahí un 36, porque Cristina tiene esto, ¿no? No suma un voto más. Exacto. Tiene un voto altísimo, bueno, altísimo en términos de lo que es el siglo XXI, ¿no? Que hoy por hoy es muy difícil que un candidato te supere los 40 puntos en Occidente, pero es muy alto y es un voto duro, pero lo que pasa es que no te suma. Y vos te diste cuenta... No suma más que de lo que tiene. Es que sí, es que no puede mirar... De hecho, ella no está hablando ahora para no restar. Es increíble, ¿no? Alguien me decía... Hablando de otro lugar y de otra forma, ¿no? Claro, te manda los YouTube y lo del canal de Telegram, ahora conoció las redes sociales y había uno de... Un dirigente del PRO que me decía no pueden creer cómo logró manejar el ego y cómo logró callarse. No hay actos casi. No, pero hay pastillas. Bueno, eso es un poco fuerte. Hay un anunciante de pastillas. Sí, sí. Lexo tendencias. Me gusta. En un ratito volvemos y vamos a seguir desgranando esto que estás contando vos porque me parece clave. Me parece muy interesante y clave para debatir. Si vienes a hacer futurismo, no tenemos la bola de cristal, pero están algunas cartas echadas como para qué y no falta tanto tiempo como para uno poder ir adivinando, ¿no? Con mediana lectura hasta superficial, te diría, qué es lo que va a pasar dentro de poco. Ese resultado, en un rato, si te parece, desgranamos cómo puede impactar en la ciudad de Buenos Aires. El resultado de la primaria. Una Cristina ganando en la provincia de Buenos Aires por poco o no, pero por poco se supone, aún cambiemos, que saldría segundo con estos números que vos decís, cómo impacta en la ciudad de Buenos Aires, tanto en las PASO como en las Generales. Y también en Córdoba y Santa Fe, ¿no? Los otros podemos ver. Está bueno. Vamos a analizarlo en un rato, así que no se vayan porque esto se vuelve cada vez más interesante. 8.31 de la mañana, 15 grados, 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, bastante humedad, está pesado, está pesado como Daniel Galvalisi. ¿Qué día? A ver. Sí, sin embargo, soy el que llegué temprano, ¿eh? A la pausa, en la antigüedad. Puedes irte de vacaciones, renovar tu casa, comprarte ropa, ir al cine o lo que quieras. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovechá esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu cero kilómetro, camioneta o 4x4. Llama hoy mismo al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Promocionalidad hasta el 30 de septiembre de 2017, inclusive para pólizas emitidas inscripción en ProvinciaSeguros.com.ar Carlos Peregrini 71, Cava Cuy 30, 52, 75, 0816, 05. Superintendencia de Seguros de la Nación, SSN.com.ar 0800-666-8400 inscripción 499. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Espacio Cedido Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Los que gobiernan buscan un fuerte retroceso en nuestras condiciones de vida. Para derrotar el ajuste y abrirle paso a los trabajadores, votemos al Frente de Izquierda. Frente de Izquierda y de los Trabajadores lista 510. Néstor Pitrola, precandidato a Senador Nacional, Buenos Aires. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Macri, la jubilación a mí no me alcanza. No quiero vivir con miedo a que me despidan. En estas elecciones el mensaje es tu voto. Unidad Ciudadana, la voz de la mayoría. Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Tayana, senadores nacionales, provincia de Buenos Aires, lista 503U, Unidad Ciudadana. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Espacio cedido a Frente Socialista y Popular. Provincia de Buenos Aires. Viví mejor. Votá distinto. En Provincia de Buenos Aires. Víctor de Genaro. Lidia Braceras. Precandidatos a Senadores Nacionales. Frente Socialista y Popular. Lista 502A. Podés verlos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Espacio cedido al Frente Patriota Bandera Vecinal. Alejandro Biondini Diputado Nacional. Servando Ramón Ortiz Senador Nacional por Provincia de Buenos Aires. Votá lista 505. Lista Esperanza B. Frente Patriota Bandera Vecinal. Conectate con nosotros. YouTube.com barra Ecomedios 1220 Estamos escuchando Provincia Seguros. Una empresa del Grupo Provincia. Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2017 inclusive para pólizas emitidas por Provincia Seguros. S.A. Consulta por las bases las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en ProvinciaSeguros.com.ar Carlos Peregrini 71 En septiembre la Patagonia se viste de verde. Se viene la segunda edición del Patagonia Eco Film Fest. Festival Internacional de Cine Ambiental. Del 13 al 16 de septiembre en Puerto Madryn. Con entrada libre y gratuita. Más información en www.patagoniaecofilmfest.com www.patagoniaecofilmfest.com Quizás te quieran atrapar de nuevo Con la incoherencia Pero sé que si somos más No me dejaré engañar El 1838 está sorprendido Daniel Galvalici con la cortina de este programa. Es el hijo de Ricardo Alfonsín o Ricky Alfonsín propiamente. Sí, porque el hijo de él. ¿No? Qué feo. Estuve mal. Estuve mal, ¿no? Oye, este es tu tercer error del día. Te los estoy contabilizando. Ahora me vas a contar los otros dos. Se llama Los monos de Darwin la banda y este tema es el tema de tendencias. No sé cómo se llama el tema pero yo le pongo el tema de tendencias que es así con una letra combativa. Ponele así directamente el tema de tendencias. Lo pueden buscar en internet. Bueno, 16 grados es la temperatura que está actualmente, creo, sí, en la ciudad de Buenos Aires. No, 14, 8. Charlemos un poquito de lo de debido, ¿no? Sí, para que haga radio. El tránsito en la ciudad de Buenos Aires es complicado porque hay una marcha acá en 9 de julio. Sí, charlemos de debido. No, para. Antes de la tanda dos cosas. Primero, vamos a bajar un cambio. Tres errores me dijiste. Decime los otros dos. No, te lo voy a decir fue el aire. Yo no olvido eso. ¿Te corregí al aire alguna cosa? No, no te corregí al aire. No, mal corregiste al aire. Pero no importa, no voy a decir al aire. No, decime. No, después mi papá me va a dar un saludo a Rosel que me va a llamar y me va a decir... Tiene razón, no se corrige al aire. Tu papá tiene razón. Pero bueno, te estoy pidiendo yo. Lo mal corregiste al aire... No, que me dijiste dos cosas. Pero no me gusta al aire decirte esto. Era un chiste. Después te lo digo cuando nos vamos del programa. No, no, no. Yo lo hago por tu bien. Bueno. No, me lo hiciste mal esta vez. A mí me gustan las correcciones. No, pero al aire no se corrige. Porque estás un poquito dormido. No, al aire no se corrige. Quizás yo te pedí alguna aclaración vía seña. No, no, pero lo dijiste. Pero lo dije al aire. Y la aclaración. Y por ejemplo estábamos entrevistando a Regatzoni. Bueno, pero aclará. Ese intendente... Ya lo había dicho. Que había ganado la intendencia de Brown. Y después... Ah, no, no. Pero el intendente Cascallares, dije yo. Lo de Cascallares, claro. Ah, lo de Cascallares. En 2015 ganó la intendencia y vos dijiste... Pero ganó la intendencia. No, no, no. Si, Regatzoni se rió también. Sí. Pero estás perdonado por el horario... Por el horario temprano. Bueno. Decime, vos me querías... No, no, no. Te quería retomar lo que dejamos como venta antes de la tanda. Que era cómo impactaba o no en otros distritos el resultado electoral supuesto en primera vuelta de un triunfo del kirchnerismo o de Cristina Fernández de Kirchner. Yo te cuento qué pienso que puede llegar a pasar en Capital y si vos querés jugarme con nosotros los distritos que vos hablás de Santa Fe, Córdoba... No, de los importantes. Que son los importantes. En Capital Federal lo que puede pasar creo es algo extraño, ¿no? Pueden pasar dos cosas. Primero reconozcamos que Capital Federal arrasa Carrió. ¿Sí? Carrió es la candidata que lleva a Cambiemos. No Cambiemos porque no existe. Cambiemos en esa ciudad. Vamos juntos. Y en segundo lugar se disputa entre Daniel Filmus y Martín Lustó, ¿no? Según las encuestas algunas lo dan mejor a Filmus y otras a Lustó para sorpresa. ¿Pero vos ganas cómodo? ¿El Filmus es el Frente de Unidad Ciudadana? ¿La Interna? Sí. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Bueno, pues no sé. La verdad que... No, no, en ese sentido sí. Lo que está por ahí en debate es si llega a segundo o de Lustó o la misma fuerza de Filmus, ¿no? Bueno, la cuestión es que de eso dependerá también el futuro de Martín Lustó pero también el futuro de Martín Lustó depende de lo que pasa en Provincia de Buenos Aires en las primarias porque si se da este efecto miedo que vos decís es decir, gana Cristina y después se revierte la situación en la general por miedo a que Cristina siga con los mismos guarismos en Capital Federal en Ciudad de Buenos Aires puede pasar algo parecido que puede ser perjudicial para Lustó. ¿Qué es esto? Todo el votante de Lustó por miedo a ese efecto Cristina lo puede proyectar en Filmus acá hay una discusión unos te dicen que sí otros de Capital es una cosa aparte pero lo podrían proyectar en Filmus dándole a Carreo más votos justamente para que el Frente para la Victoria quede sepultado en la Ciudad de Buenos Aires y eso implicaría también que sepultan de paso a Martín Lustó uno de los objetivos del PRO en la Ciudad de Buenos Aires ir por la cabeza de Martín Lustó con o sin rulos pero tenerlo bajo tierra el triunfo de Cristina Kirchner puede ser funcional al PRO en la Ciudad de Buenos Aires el triunfo de Cristina en la primera porque desaparecería Martín Lustó el escenario ideal para el PRO ¿cuál es entonces? es lo que decíamos al principio triunfo en primera de Cristina Kirchner ¿para qué? para después ganar más rotundamente al Frente para la Victoria en Provincia de Buenos Aires terminar con Lustó en la Ciudad de Buenos Aires y no sé qué pasaría en Córdoba y Santa Fe el escenario ideal sería el ideal realmente sería ellos ganar por uno o dos puntitos a Cristina ahora obviamente lo que ellos sueñan como saben que no están en una situación de las mejores en la provincia obviamente la polarización sí la verdad que coincido con lo de Capital ellos obviamente no se la perdonan a Lustó y quieren es lógico que en el espectro no peronista quieren ser los número uno y la oposición así como le pasaba a Cristina con Macri pasa ahora al larretismo o al PRO o a vamos juntos si querés con el kirchnerismo el rival perfecto para ellos es el kirchnerismo es un hombre que salió tercero como candidato a senador en el 2013 la verdad que no pero yo no sé bien te digo sería yo creo que a nivel nacional sería también un shock imagínate Cristina ganando aunque sea por dos puntos uno, tres las tapas de todo o sea sería muy fuerte la polarización no sería solo creo que la provincia también sería aunque hay algunas provincias en donde el kirchnerismo prácticamente no existe como en Córdoba pero no pasa no movería la uja no, claro porque el peronismo ahí hace años hace muchos años es de otra tendencia que es de la Sota que es más un estilo dualde bueno el tándem de la Sota Juan Eschiariti que es el gobernador actual en Santa Fe hay digamos se logró la unidad hay un peronismo olvídate de la parte de Reutemann pero hay un peronismo que logró ayer una candidatura de unidad liderado por Perotti pero digamos el kirchnerismo está ahí adentro el de Rossi después y en Mendoza también tenés tal vez hablando de los distritos principales en cuanto a la cantidad de diputados que tienen lo mismo pasa un poco en Mendoza no está tan quebrado como pasó en la provincia de Buenos Aires que va en realidad en tres porque la primera división no es la de Randazzo fue la de Masa en el 2013 está bien luego y ahora vuelven a dividirse pero si querés te paso agregando a lo que vos decías te paso unos números por ejemplo de lo que decías de Arrasa Carrió por ahora ellos tienen de base sin porque la verdad que el clima electoral lo tenemos vos yo y algunos más la gente está en otra está en 38-40 vamos juntos y tienen por lo que me dijeron a los otros dos los tienen en empate técnico a Filmus y a Lustó alrededor del 20 después 4, 5, 6, 7, 8 y el otro 20% donde que son fuerzas menores izquierdas se reparte gente que no sabe o que no vota o que no quiere votar ahí está el otro 20 hay muchas mini opciones viste que está Luis Zamora viste que está el partido de Pino sí exacto varios partidos viste que mini opciones las micro opciones viste que siempre salgan 2, 1, 4 se pasa con 3 salvo el FIT el FIT creo que sí va a dar la pena de entrar ahí sí necesitas el 3% aclaremos una cosa a nivel porteño para los que sean vecinos de la ciudad de Buenos Aires o sufragantes sí es la primer elección en la que el PRO el gobierno de la ciudad puede llegar a obtener la mayoría absoluta gobiernan hace 10 años nunca tuvieron mayoría absoluta en la legislatura ahora tienen ya un interbloque que les da la mayoría absoluta con Carrió y con Ocaña que son creo que dos legisladores de Ocaña y ahora según como les vaya pueden lograrlo por primera vez atento digo porque si criticamos las mayorías absolutas de Cristina también las criticamos las de la RET es una de las de los caballitos de batalla de campaña de Lustó tratar sí tratar de explicar esto que se le estaría dando la suma del poder absoluto en la legislatura en la legislatura al gobierno de Rodríguez y Larreta y te cuento que otros operadores de Cambiemos en la provincia me decían que sigue la tendencia que ya venía desde el fin del año pasado y se sigue acrecentando y lo dicen con preocupación la diferencia entre la imagen del presidente y la imagen de la gobernadora Vidal y yo te agrego la de Carrió que en la provincia impresionante es la tercera persona con mayor imagen Elisa Carrió por eso está haciendo campaña fue ayudada viste que incorporaron el SAME a la provincia bueno uno de los SAME es Elisa Carrió atiende en La Plata y en Mar del Plata y en Vallada Blanca porque se los llevan los demonios con el intendente de Mar del Plata Carlos Arroyo Cambiemos lo quieren agarrar de la solapa y pegarle cuatro cachetazos es una de las zonas aparte mucha gente en Mar del Plata es el segundo el segundo distrito de la provincia que fue de La Matanza son más o menos 700 mil votantes los quieren matar porque parece que es ¿qué pasa a los que nos están escuchando? cuando vos en el conurbano sea Cambiemos sea Pablo Galeano sea quien sea en el conurbano no te va tan bien generalmente por la fractura social que hay más allá de Luján digamos en el interior bonaerense a vos te tiene que ir bien en otro lado ejemplo de Narváez en el 2009 ganó pero no ganó en el conurbano ahí ganó por muy poco Néstor pero ¿qué pasa? él sacó una gran diferencia en La Plata en Mar del Plata en Bahía Blanca y en las otras puertas como Tandilo la barria Junín lo mismo pasó con María Eugenia Vidal en el 2015 y hasta lo mismo pasó en el balotage si recordamos el balotage Macri Scioli Scioli le ganó solo por dos puntos en la provincia de Buenos Aires dos o tres fue una cosa increíble que en la provincia de Buenos Aires Macri sacó como creo que no sé si 47 o 48 en la provincia y eso fue también gracias a Mar del Plata La Plata etcétera porque en la tercera sección Scioli lo mató le sacó 18 bueno lo mismo pasa ahora entonces lo quieren matar a Arroyo porque dicen que es el que los tira abajo porque la gestión local es muy mala y ya fue Carrió el sábado pasado fue con Santilli fue con Vidal fue a La Plata el lunes pasado y te cuento este sábado iba a ir a la primera sección tengo entendido que a Pilar donde una mujer de Carrió que es Marcela Campagnoli es funcionaria del intendente Ducote pero lo sorprendieron porque está lo de la rural y va a coincidir pero seguramente sea el fin de semana siguiente esto descarta perdoname una cosa que se decía antes de designar a Carrió para que compitiera por capital que ella tenía algunos problemas de salud que le iban a impedir hacer campaña en provincia es mentira porque está haciendo campaña en provincia es mentira pero yo te digo que la vengo viendo porque la vengo cubriendo con todo respeto Lilita me atiende muy bien a la prensa lo que hiciera pero la veo cansada la verdad que sí espero que no nos esté oyendo le mandamos un besito y falta mucho de campaña la veo extasiada porque lo que pasa que también viste fotos con esto porque es nada es una yo le digo un broma la copresidenta digamos después de Macri y de Vidal en Cambiemos no hay otra figura más rutilante es cierto entonces el otro día una anécdota viste que hizo un Facebook Live o sea una transmisión en vivo con la RETA de nuevo con el jefe de gobierno creo que no sé si fue el martes o cuando bueno la estaban esperando como tres dirigentes del Conurbano para la foto para poderla exhibir en la campaña candidatos aconsejales es así bueno y lo último si querés yendo al tema Conurbano me cuentan que en la primera sección que es donde se supone que a Cambiemos le tiene que ir un poco mejor en comparación con la tercera en la provincia no le están yendo tan bien pero que en la tercera tampoco están mal que lo loco lo paradójico que están viendo es que se está empatando que la primera es decir Vicente López San Isidro pero también Moreno Merlo Pilar etcétera no les está yendo no les está yendo tan bien como debería pero que en la tercera tampoco es una hecatombe aunque es obviamente mal así que nada el Conurbano y bueno sigue toda esta diferencia que está muy marcada entre Macri Vidal Carrió y también bueno Cristina obviamente midiendo muy bien en algunas zonas por ejemplo en Loma de Zamora más de 40 puntos y que está creciendo la ven crecer y por eso es lo que te comentaba antes del corte lo gracioso que dice que no pueden creer que se metió el ego en el bolsillo el tema de que ella al no hablar crece porque digamos lo peor que puede hacer una persona con tanta imagen negativa es exhibirse lo que digo es recordemos la maldad de Cristina de hacer 44 cadenas nacionales en el 2015 cuando era así el candidato digo ahora aprendiste que ocultando te va mejor es muy gracioso bueno es sumamente interesante el panorama que se presenta panorama que condiciona también el resto de las cosas porque el mal humor de la economía yo le preguntaba a Carlos Reazzoni a quien no sé si tuvieron oportunidad de escuchar entrevistamos la primera media hora del programa quien se engancha ahora con el programa le recomiendo que escuche esa nota porque como decíamos al principio es un dirigente que se nota su origen peronista en Cambiemos y en la provincia de Buenos Aires este tipo de personalidades yo creo que se destaca y es buena la nota y se nota en la nota misma que hicimos este tipo de personalidad pero más allá de eso lo que decíamos con él era que en la provincia de Buenos Aires bueno no deja de ser la madre de todas las batallas bueno con respecto a eso de la economía te puede decir algo ah bueno perdóname ahí venía me había olvidado porque hice tanta introducción el tema el tema de las noticias y del humor de la gente yo le preguntaba eso hasta qué punto impactaba lo debido en la gente común impactó lo debido no bueno él decía que sí yo no sé si están así yo creo que la gente está preocupada también y en la campaña se meten mucho en los temas económicos el tema dólar por ejemplo si nos va a afectar o no nos va a afectar el tema del aumento del tema de las naftas los impactos diarios hay un aumento muy grave que se viene que es lo de las prepagas lo de las prepagas ahora están llegando otra vez las tarifas de la luz y del gas y no nos dejamos no terminamos de acostumbrarnos a esos números no sé si te pasó la inflación de julio creo que va a ser peor que la de junio pero lo que te iba a comentar al respecto el efecto factura está siendo terrible a mí hacía bastante que no me pasaba el servicio público cuando ves la factura por abajo de la puerta cuando la vas a abrir y decís Dios mío otra vez sopa en mi caso la verdad que como pagaba tan 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 poco antes antes pagaba por ahí 35 o 40 pesos tanto de gas como de luz y ahora me viene 120 y es por bimestre en mi opinión es una barbaridad pagar por bimestre 120 pesos en Chacomu yo conozco el caso de una señora que es empleada pública debe cobrar más o menos 15 mil pesos le llegaron 3 mil de gas y no está todo el día con el gas separemos que 3 mil pesos de gas en Chacomus la mujer gana 15 mil imagínate se le van 3 o 4 mil pesos en gas le quedan para vivir 12 mil pesos además depende de las jurisdicciones porque por ejemplo ya incluso hasta en la plata la luz y el gas no dependen no no sobre todo lo que tiene injerencia así total y responsabilidad total es en las facturas de servicios públicos del gobierno nacional digo de la región metropolitana igual impactan la gente no anda haciendo esa disquisición digo me llegó un huevo de gas y punto bueno mi papá pero en Santa Fe por ejemplo que mi papá vivió en Rosario y me contaba ya cuando y escucha de Rosario a la radio le lo ve por Youtube un saludo a Don Carlos me dice me comentaba me acuerdo y su mujer otro saludo Emilia no que me saludo para Emilia me bromeaban cuando yo por no decir me puteaban cuando yo comentaba lo que gastaba de gas y luz y ellos disparate cuatro veces más y que el gobierno provincial a veces hacía planes de cuotas etcétera porque encima es mensual no es bimensual no llegas pero lo que te quería comentar es que creo que viste los famosos brotes verdes y bla 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 ahora realmente por primera vez creo que el gobierno está empezando a tener tal vez no sé si no será un poco tarde lo veremos en las elecciones de agosto y de octubre algunas noticias que empiezan a mostrar ya claramente un cambio de tendencia pero acordémonos que quienes saben de economía siempre nos dicen que a veces puede haber un desacople entre crecimiento y creación de postos de trabajo y de consumo pero por ejemplo en la etapa del cronista que en la etapa del cronista de hoy que suele haber muchos datos de economía y generalmente siempre eran malos el título grande es oxígeno para el gobierno sube el empleo y el salario real muestra una mejora del 4% también cuentan el tema de que Brasil llevó la tasa abajo de 10% por primera vez desde 2013 muestra una recuperación de Brasil hay pocas cosas en Argentina que pueden ayudar más a nuestra economía que una mejora de Brasil hace 3 años que Brasil solo nos da malas noticias en el tema de la balanza comercial en el tema de la atracción de exportaciones acordémonos que la mitad de nuestras exportaciones industriales que tampoco son para tirar de hecho van a Brasil y el otro día el FMI en su informe dijo que Brasil va a crecer el año que viene ya 1,7 este año creo que era un 0,7 eso es clave para nosotros y también para el gobierno para que pueda exhibir un poco de mejores números acá por ejemplo igual tenemos lo que siempre ida y vuelta tenemos por ejemplo las ventas de vino caen 5% en el año crecieron también las exportaciones industriales un poco pero en cuanto no en cantidades sino en valores todo el día yo te digo además lo sigo le recomiendo a la gente seguir hay muchos economistas en Twitter que salen de lo que son las consultoras y cuentan todo el tiempo hay datos a quien recomiendas seguir yo llego a Daniel Steingart que la verdad que sigo muchísimo pero ese me gusta pues todo el tiempo elabora cuadros comparativos y todo el tiempo son las buenas noticias los buenos datos y los malos datos no para el gobierno sino para la Argentina digamos porque crecen las exportaciones ¿sabes a quien tenés que seguir también? que bueno más allá de las coincidencias o no ideológicas que puedas llegar a tener es bastante liberal así que por ahí con vos te lleva bien es con a Castañera Ramiro Castañera que ha venido varias veces acá y la pega él es muy liberal de hecho a mi no me gusta lo que pasa es que yo soy de izquierda lo que pasa es que soy de una izquierda escandinava y del norte de Europa una izquierda pro mira yo estuve en Dinamarca hace poco hablé con el programa del gran Hugo Grimalde que está por llegar y bueno otro día si querés te hablo de lo que es la izquierda real lo que es Dinamarca en lo que es si vos vas y les contás el programa kirchnerista que se creen de izquierda a los de Dinamarca y te van a decir y la verdad que son unos bobos porque el socialismo real no, pero eso no es kirchnerismo no es kirchnerismo no tiene nada que ver con la izquierda por eso te digo que cuando vos que me decías vos que sos bastante kirchnerista que me decías liberal te digo no y a mi me gusta eso lo que pasa es que no, vos sos liberal no, yo soy escandinavo yo soy neoliberal que es peor si escuchame una cosa no, es que no te se une todo en todo este programa es que no me ves como en el no compartimos el set como hace un mes claro por eso estoy con afinesi estoy con afinesi y con bondad mira, tengo un montón de cosas acá para charlar voy a ver si lo aprovecho a Grimalde pero si tenemos todavía como 5 minutos aprovechalo no, 8.56 gente que me tengo que despedir hacer un poquito de bullying a vos todo noticias me dice que son 8.56 escuchame dos cosas te quiero contar el 2 de agosto viene un embajador acá el embajador de Suiza el miércoles no sé que cae pero ya te lo agendas y ya le voy avisando a la gente que se enganche para escucharlo porque es muy interesante me acordé por lo que decías vos vamos a ver si retomamos en esta segunda parte del año este tema para salir un poco de este efecto de elecciones que nos tiene un poco atrapados creo que a mucha gente no le engancha además me parece las elecciones ahora por ahí que empezaron las cosas en la tele te quería hacer dos o tres preguntas a ver que opinás rápidamente primero no sé si viste el spot de Martín Lustó donde aparece Lustó atrás una gigantología de Carrió que se cae después de unas críticas a ella es decir una campaña orientada contra Lita Carrió no me gustó para nada perfecto coincide no me parece inteligente la verdad una campaña negativa no te parece inteligente es negativa y además primero que tiene una música medio de película de Russell Crowe y así con una cosa muy medio hipócrita épica si no y la verdad y además me parece que no hay propuestas o sea por qué no me gustó la campaña del 2015 de Lustó como para jefe de gobierno había muchas cosas puntuales te acordás de propuestas más acá viste él es candidato a diputado nacional y más allá la presidenta no es Lilita y él siendo economista y creo que le entiende mucho del tema como no digamos no se mete en eso lo que pasa que también yo le doy una chance un changui qué sé yo cómo se dice esto pero diciendo bueno quizás lo evaluaron los conocedores supongo de este tema no habrán hecho ni siquiera creo que Lustó se le haya metido demasiado porque es una estrategia que depende más de un marketinero que de un político un economista pero lo hayan pensado quizás como una primera etapa y una segunda etapa yo creo que Lustó tiene que aprovechar esa condición que tiene de economista justamente y todo y convertirse en el masa de la ciudad de Buenos Aires es decir del tipo que pueda correr al gobierno no por el lado kirchnerista sino por otro lado por otra vía la propaganda esa va para el electorado para restarle votos a filmos porque hay un voto Carrió es una persona muy conocida pero muy fiel y muy metida claro pero como toda persona que además es muy disruptiva tiene un electorado en contra debe haber un 20 30% muy anti Carrió en la capital por ahí pensado así no está mal y él quiere rasquetear un poco de eso yo creo que ahora en agosto cada uno supongo que después de las PASO cada uno va a barajar y dar de nuevo igual yo lo hablaba el otro día con alguien creo que la campaña cuando nos van a volver locos yo creo que va a ser octubre porque es una campaña digamos cuesta mucha plata etcétera la gente no está muy enganchada creo que es en octubre donde vamos a ver realmente la digamos el clímax de las estrategias de todo el gasto en spots etcétera por ahora todo muy lavadito nosotros nos vamos a lavar entonces también aprovechando que termina el programa nos vamos a pegar un baño con Daniel Gravelici vamos a meter las patas en la fuente de Plaza de Mayo por separado sí por supuesto igual ahí estamos es popular la fuente nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana gracias Daniel de nada gracias Javier y quédense con el programa de Hugo Rivaldi Néstor Sibona y en la producción por supuesto que es la única que trabaja en realidad es esta Julieta bueno nos reencontramos mañana a las 8 cuando el juego se vuelve una necesidad deja de ser un juego entre todos podemos prevenir la ludopatía pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 Buenos Aires provincia entre todos podemos más cuidémonos de la gripe en los hospitales y centros de salud de la ciudad pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses embarazadas mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo para saber más entra a buenosaires.gov.ar barra salud mejor salud pública más cerca tuyo Buenos Aires ciudad vamos Buenos Aires en Tecnópolis energía solar renovable y limpia minería sustentable de litio para pequeñas baterías carrozas con movimientos creadas por estudiantes secundarios obras de artistas consagrados costumbres ancestrales y patrimonio cultural en paisajes únicos Jujuy en Tecnópolis una experiencia diferente Jujuy sigue cambiando Soy Paula Pareto yo disfruto del judo y esa sensación de poder más, más y más pero también existen otras formas de sentir placer que te dejan roto y vacío como la adicción que no te deja elegir y al final tampoco te da placer llamanos al 0800 222 5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte elegí disfrutar la vida es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Podés irte de vacaciones renovar tu casa comprarte ropa ir al cine o lo que quieras pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás aprovechá esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu cero kilómetro camioneta o 4x4 llama hoy mismo al 0800 10 222 2444 consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales nuestro compromiso es con vos Provincia Seguros una empresa del Grupo Provincia cuando la historia comienza a tejer su trama de olvido cuando el recuerdo se torna borroso cuando todo pasa pero el mañana se sigue resistiendo a llegar solo quedan las tendencias porque el mañana es hoy y el hoy acaba de escurrirse lentamente entre nuestros dedos Pablo Galeano Tendencias Solo Tendencias Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios